Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora McLaren enseña su nuevo y peculiar morro delantero y bueno, se cumplen las predicciones que anunciaba las actualizaciones del equipo inglés The Walking y bueno, las cuales son las nuevas actualizaciones que no dejarían diferentes a nadie y bueno, aquí podemos ver unas imágenes, tiene precisamente tres agujeros que lo hacen verse mucho más aerodinámico bueno, ahí pueden ver una imagen desde el lado izquierdo bueno, aquí podemos ver otra actualización más del equipo McLaren bueno, aquí podemos ver otra actualización más del morro el nuevo morro delantero y bueno, ahí pueden ver el morro que yo ya acabo de mencionar que tiene tres agujeros que lo hace verse mucho más aerodinámico y más bonito supongo, pero bueno esas son las imágenes y... y lo que le... esas son las imágenes del nuevo espectro aerodinámico del McLaren de Fórmula 1 y bueno, de este año y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!